¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de caballeros cinco soles. Sí, ya sé, no da miedo lo que estoy teniendo ahorita puesto, pero es que es una rana y pues me gustan las ranas y aparte vamos a hablar de un tema bastante importante. Antes de continuar con este vídeo no olvides suscribirte y darle like a este vídeo para más contenido geek, cultural, deportivo, entre otras cosas. Ahora sí, el día de hoy te voy a presentar un top bastante peculiar, ya que es el top de best waifus del terror. Ojo aquí porque recuerda que no todas las waifus tienen que dar miedo, ni el terror tiene que ser 100% sangriento. Puedes encontrarte diferentes tipos de rostro. Ahora sí, a lo que tuje chenche. Este top no tiene un orden de preferencias por si empiezan haciendo los comentarios. No, es que este waifu debía estar aquí, no sé qué. calmados, no tiene un top, no tiene un orden, así que vamos a empezar. En el puesto número cinco, yo estaré poniendo a Misakimei del anime Anno. Ya estaré haciendo un resumen acerca de su año por si no lo has visto. Lo que admiro realmente de Misakimei, aparte de lo que sufrió y aparte de todo aquello que vivió, es justamente su forma de pensar. Ella de por si no tenía una vida fácil, por decirlo así, y perdonen por el disco de tres. Sin duda alguna, a veces y en su tiempo, yo apliqué algunas de sus frases que son bastante reflexivas. Y que hasta la fecha podría decir que me han ayudado a lo largo de la vida. Es una chica bastante dulce, tierna e incluso diría que es bastante entretenida y divertida cuando ella lo quisiera. Pero tiene una actitud bastante tranquila, por lo que hace un contraste perfecto. Ahora, en el top número cuatro, estaré poniendo al Rachel Dark. Probablemente no hayas escuchado, o tal vez sí, porque es un anime e incluso, de hecho primero es un videojuego RPG y después se animó. El anime en donde sale esta waifu es Angel of Death. Una waifu muy chiquita, de cabello rubio, hojas azules, que tiene un deseo e intento de morir. Como todos en este mundo. Y no va en broma, la historia básicamente se trata de desafíos con un psicópata. Esta waifu es bastante inteligente, bastante astuta, bastante tierna y sobre todo bastante seria. Realmente yo tengo una preferencia en cuanto a waifus tiernas y serias, por alguna extraña razón, porque se me hace algo bastante peculiar. En el top número tres, estaré poniendo una waifu que probablemente hayas visto, porque es un anime clásico core. Ojo aquí, porque también he hecho un video de ella, y me refiero a Aiema del anime Jigoku Shou. Una waifu que sufrió mucho en su pasado, y del cual también he hablado de ella, por si gustas pasar a verte ese video. Realmente algo más que me gustaría agregar acerca de esta waifu, no solamente de su personalidad fría. Lo que más me interesó, es su historia en particular, como he mencionado anteriormente. Una waifu a veces no se admira por lo que es su belleza, sino por su pasado. Además, soportar a una mocosa como la que tenía en la temporada número dos, es bastante pesado. A mí me hubiera desesperado, pese a que yo quiero ser pediata. Y en el top número dos, y en el top número uno, estaré poniendo a dos waifus que en lo personal se ganaron mi total respeto desde que vi el anime. Este anime está en polémica, muchos dicen que está infravalorado, otros dicen que está muy sobrevalorado. Muchos no les gusta, y es totalmente respetable. En el puesto número dos, estaré poniendo a Nana. Y en el puesto número uno, estaré poniendo a Lucy. Ambas son de Alpha Light. Un anime bastante hermoso, con imágenes bastante bellas, que hacen referencia a ciertas pinturas, por si no lo habías notado. Es un anime gore clásico, bastante explícito, por lo que yo diría. Y eso sí, tiene escenas e historias que te dejan bastante intrigados. Algo que quiero agregar, por si no lo has visto, es que yo te recomendaría más ver el manga, porque en el anime te deja con un vacío bastante especial. Y lo digo porque yo esperaba una segunda temporada, pero nada más hay uno, va, entonces, ahí vamos. Decir un tal de menos de cinco minutos es algo difícil para mí, porque hay muchas cosas que se pueden revelar acerca de todas estas waifus. Si te gustó el video, no olvides darle like, y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para ver más contenido de waifus. Recuerda que yo me estaba encargando de traerte una waifus semanal para que la conozcas o te acuerdes de ella. Muchísimas gracias por vernos y recuerda que estamos también en Twitch haciendo streams de vez en cuando para que te unas y platiques un rato conmigo. Ahora sí, muchísimas gracias y nos vemos para la próxima.